Luego de 23 años será reintegrada esta cátedra, hecho que fomentará en los niños y jóvenes la comprensión de los procesos históricos y sociales, reconocer la diversidad étnica y cultural a través de la memoria de nuestro país. Es construir la nación con referentes de la memoria en el tiempo de lo que hemos sido, pero otro de los fundamentos me parece inclusive más importante es también ayudarnos a olvidar. La medida de la clase de historia es muy chévere que se implemente nuevamente. En mi época recibimos clase de historia y muy importante para los nuevos estudiantes. Yo lo entiendo como una medida muy positiva que no se puede cambiar, que es una medida de los líderes, de los grandes administradores de los países de recorrimiento y veredas. Muy buena. ¿Por qué? Porque a los muchachos de hoy en día hay que enseñarles la historia nuestra. Estudiar la historia pretende, entre otros objetivos, desarrollar el pensamiento crítico en las juventudes presentes y futuras.